El 155 centro de salud, que es un centro de salud muy grande, son 500 metros cuadrados, tiene para pediatría, clínica, ginecología, vacunatorio, un área de shock room de emergencias con ambulancia de alta complejidad, un sillón odontológico, un zoom para la comunidad. Es una localidad que, como decía el Intendente, está un poco alejada, así que gana en autonomía para la atención y en vinculación con el sistema de salud. Yo creo que el modelo, el paradigma virtuoso es este de la articulación, de la descentralización, a veces de la ejecución de obras, a veces de la planificación de las obras y muchas veces el financiamiento provincial y los programas provinciales necesitan iniciativa que permitan que se despliegue territorialmente, porque nadie conoce mejor cada uno de los distritos que quienes lo representan y quienes tienen la responsabilidad de estar a cargo del municipio o de la Intendencia. Es un distrito que ha crecido mucho, muy fuertemente, por motivos diversos. Aunque crezca la localidad, la salud, la educación no aparecen solas. Hace falta que se diseñen y se ejecuten políticas públicas para cubrir cuestiones básicas. El resultado es que hace falta no menos Estado, sino mucho más Estado. Y esto es lo que creo que estamos llevando adelante. La verdad que va a tener un impacto directo mejorando el sistema de salud. Este centro permite poder acercar la salud pública, la prevención, como decía nuestro gobernador Axel Kicillof, en esta mirada estratégica que están desarrollando y construyendo CAPS en toda la provincia. Recién compartiendo con vecinos de toda la vida de la localidad, también ponían en valor este gobierno de la provincia cercano, con muchas obras. Es la primera vez que visita un gobernador la localidad. Y bueno, que se inauguran obras de estas características.